Preparemos un sancocho de pollo, esto es una delicia, vamos a darle. Vas a tomar 4 peniles de pollo, separas el muslo del contramuslo y le retiras la piel. En una olla grande vas a agregar 4 o 5 litros de agua, llevas las piezas de pollo a nadar, le pones 2 plátanos verdes troceados, 2 mazorcas, un par de hojitas de laurel, una rama de tomillo, una rama de cebolla larga, un tallo de apio, 2 tallos de cilantro, 3 dientes de ajo, un buen toque de sal, pimienta y paprika para que vaya agarrando color. Revuelves y cuando hierva no te olvides de retirarle la espuma que estas son impurezas. Mientras tanto vamos a ir preparando un sofrito, en una sartén caliente agregas un buen chorro de aceite, 2 ramas de cebolla larga picada finamente, 2 dientes de ajo, dejas que se doren, le pones un pimentón, le pegas su buena revolcada y entran 2 tomates pequeños. Después de eso se viene la hora de los poderes, con sal, pimienta, paprika, orégano seco, un toque de comino, revuelve muy bien y deja cocinar hasta que tengas un buen sofrito. Le agregas un chorro de salsa negra, cilantro fresco picado y cuando el pollo esté bien cocido lo pones en la sartén, le agregas un par de cucharones del caldo y permite que este maravilloso guiso lo arrope completamente y mira nomás que belleza. Retira los aromáticos del caldo, le pones 5 papas criollas peladas, 150 gramos de yuca, deja que hierva por 10 minutos y agregas 4 papas blancas cortadas a la mitad. Cocina hasta que estas estén blandas y que el sancocho tenga la textura deseada. Rectifica el sazón si es necesario, finaliza con un buen puñado de cilantro fresco y en ese preciso momento estamos ready. Sírvete una buena porción, el sancocho con bastante de todo, el pollo con abundante guiso y ahora es turno para ti. Coméntame con qué acompañarías este sancocho de pollo, en mi caso con un arrocito blanco, tajadas de maduro y un aguacate que nunca puede faltar. No te olvides seguirme para más recetas. Gracias. 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 Gracias.